El domingo en horas de la noche un fatal accidente de tránsito acabó con la vida de un hombre hecho ocurrido en la Panamericana Sur, antes de llegar al óvalo en la ciudad de Ica. Ha ocurrido un accidente de tránsito con consecuente de una muerte aparentemente. Vemos a los objetivos policiales que están realizando el trabajo correspondiente. Hemos logrado divisar que era una persona de sexo masculino, promediar unos 40 años más o menos aproximadamente, que ha sido atropellado. Según refieren testigos, el hombre habría intentado cruzar la Panamericana Sur cuando fue atropellado por un vehículo minivan. Es el que vemos en estos momentos en pantallas. V9V449. Ese es el vehículo que ha chocado o atropellado a esa persona que, por lo que vemos, perdió la vida. Él ha intentado cruzar y lastimosamente la combi lo agarró. La combi iba a necesidad de velocidad, no se sabe. No se sabe. Dicen que no. Dicen que no. Bien. El Ministerio Público llegó para realizar el levantamiento del cadáver. Lamentó el accidente donde perdió la vida esta persona de más o menos unos 40 años de sexo masculino. En estos momentos realizan entonces el levantamiento del cadáver. Lo van a tratar en la camioneta de serenazgo que rápidamente la Municipalidad Provincial de Ica ha habilitado para poder realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo sin vida de esta persona de sexo masculino hasta la morgue de Ica para poder realizar las diligencias de ley. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar y esclarecer las causas de este fatal accidente. Suscríbete al canal.